En tardes de coleaderas Siempre me juego la vida Coleo para mi muchacha Que llega la talanquera Con su linda cabellera De gran porte y fin estampa En tardes de coleaderas Siempre me juego la vida Coleo para mi muchacha Que llega la talanquera Con su linda cabellera De gran porte y fin estampa Agarro el toro, me lo cruzo y lo ejecuto Y en mi caballo se bruno Lo hago levantar las patas Buena efectiva dice el público Gritando y lo va ratificando Señor juez con su garganta Después que termine el turno A mi Dios le doy las gracias Camino paz y trotero En mi potro patas blancas Voy recogiendo las cintas Que me gané con constancia Y entre abrazos y besitos Me recibe mi muchacha Después que termine el turno A mi Dios le doy las gracias Camino paz y trotero En mi potro patas blancas Voy recogiendo las cintas Que me gané con constancia Y entre abrazos y besitos Me recibe mi muchacha Música Mi deporte favorito Aunque siempre está en peligro Pero a mi novia le encanta Porque así yo la divierto Siempre andamos muy contentos Coleando de manga en manga Mi deporte favorito Aunque siempre está en peligro Pero a mi novia le encanta Porque así yo la divierto Porque así yo la divierto Siempre andamos muy contentos Coleando de manga en manga Es mi motivo para quedar de campeón Me entrega su corazón Al realizar la jornada Y sus aplaudos me dan fuerza y gran valor Y mi mejor galardón Son los besos de mi amada Ella me quiere y la quiero Como mi señor lo manda Con las riendas de mis besos Pude conquistar su alma Mi deporte es el coleo Y de nadie me aparta Arriesgo hasta mi sombrero Mi silla y las alpargatas Ella me quiere y la quiero Como mi señor lo manda Con las riendas de mis besos Pude conquistar su alma Mi deporte es el coleo Y de nadie me aparta Arriesgo hasta mi sombrero Mi silla y las alpargatas ¡Gracias!